Buenos días, vamos a dar comienzo a la sesión de hoy. Comenzamos la sesión por la primera mesa, no se pudo celebrar, imagino que todos los presentes están hoy al corriente. Vamos a empezar casi con unas palabras de disculpa por mi parte, porque me siento muy feliz de estar aquí. También intimidado en parte, porque esperaba encontrarme con dos gigantes. Uno de ellos, como pueden ver, no va a estar presente. He hablado con él por teléfono esta mañana, donde Almacio ha enviado su texto, lo va a leer el profesor Elio Gallego. Me ha pedido que me disculpara en su nombre por su ausencia, desgraciadamente ha tenido un pequeño problema de salud, nada grave, se encuentra bien, pero no ha podido estar hoy aquí. Sin embargo, su espíritu se manifestará de varias formas. De hecho, hace poco fue homenajeado aquí, en esta misma sala, en este mismo lugar. Recibió la medalla al mérito de la universidad. Imagino que todos los que están más o menos familiarizados con esta, nuestra universidad, pues conocen a don Dalmacio. Y para los que no lo conozcan, especialmente los que son extranjeros, pues creo que lo van a conocer y sus palabras hablarán por sí solas. Decía que me sentía muy feliz y también muy intimidado por estar con dos gigantes del pensamiento, como son Santal del Sol y Dalmacio Negro. Por supuesto, yo no puedo presumir de estar a la altura de estos dos gigantes, pero aunque esté mal decirlo, el primer día de cuaresma sí voy a presumir de alguna cosa. Puedo presumir de conocerles personalmente, de contar con su amistad desde hace años y, sobre todo, puedo presumir de haberles dedicado muchas horas de lectura y seguramente son las horas de lectura mejor invertidas de mi vida. Así que creo que algo de eso tiene que ver con el hecho de que yo esté aquí, aunque me temo que la razón principal es la amistad que me une con el director de este congreso, Helio Gallego, a quien agradezco, por supuesto, la confianza que deposita en mí para dirigir esta mesa. Yo no sé si les pasa a ustedes, pero por lo general suelo tener dificultades a la hora de cerrar la maleta. La culpa no la suele tener la ropa, sino más bien los libros. Y he venido con tres libros. Los dos primeros se explican por razones obvias. Uno es el de Don Dalmacio, lo que Europa debe al cristianismo, que he releído estas últimas semanas, en especial algunos capítulos dedicados a la crisis y la decadencia del cristianismo. El otro es El fin de la cristiandad, el último libro publicado por Sontal del Sol, un libro magnífico del que, me imagino, hablaremos en esta sesión. Y el tercero, el libro de Mas, para la maleta, pero no para este coloquio, es La agonía del cristianismo, de Unamuno. Obviamente, la presencia de este libro se justifica por el título de la mesa, pero también por otros motivos. Unamuno escribió este libro en el exilio, lo escribió en París. De hecho, la versión francesa se publicó antes que la española, que tuvo que esperar hasta el año 31. Y, en realidad, este libro de Unamuno, La agonía del cristianismo, del que próximamente, dentro de dos años, se va a conmemorar el centenario, es un libro muy franco-español, como esta mesa. De hecho, autores franceses desfilan por el libro, Pascal, Morras... Muchas de las cuestiones que aborda Unamuno son debates de su época, de los años 20, pero otras muchas tienen que ver con el tema que nos ocupa aquí, por supuesto. Y, bueno, pues Unamuno, de hecho, en el prólogo del libro dijo lo siguiente. Entregué mis cuartillas manuscritas llenas de añadidos al traductor, mi entrañable amigo Juan Casú, tan español como francés, que me las puso en un vigoroso francés con fuerte sabor español, lo que ha contribuido al éxito del libro. Un mensaje, por cierto, ya que nos referimos a la traducción, a la magnífica labor, puedo ser testigo de la traducción simultánea en esta sesión. Y, bueno, Unamuno también escribió en otro momento algo que me parece muy significativo y que creo que podríamos comentar. Dijo esto. Siento la agonía de Europa, de la civilización que llamamos cristiana. El cristianismo mata a la civilización occidental a la vez que ésta a aquel. Y así viven matándose. Bueno, es un tema a debatir. Espero que lo podamos hacer, que podamos discutir el concepto de agonía en Unamuno. Y lo vamos a hacer, bueno, en compañía, ya lo he dicho, de Sontal del Sol, a la que voy a presentar. Sontal del Sol, aparte de buena amiga, me alegra mucho que esté aquí con nosotros. Me da la oportunidad de disfrutar de su compañía. Y no es tan normal, no solamente por el problema del COVID, sino por el hecho de la distancia. Así que creo que la última vez que vino fue también a esta universidad, hace cinco años, y estoy encantado de tenerla aquí. Para quienes no lo conozcan, Sontal del Sol es seguramente una de las pensadoras europeas más importantes de nuestra época. Ha cultivado en su obra, además, la historia de las ideas, la filosofía política, el ensayo y también la literatura. Es autora de cuatro novelas, aunque ayer me rectificó porque acaba de terminar la quinta. Y bueno, es una faceta de su obra que quizás es menos conocida, pero que también es importante. Es miembro de la Academia de Ciencias Morales y Políticas en Francia. Fue, en su día, fundadora y directora del Instituto de Investigación Hannah Arendt y fue discípula del gran maestro del realismo político y de la ontología de lo político, Julian Freund. Subrayo esto porque también Don Dalmacio cita a Julian Freund en el libro Lo que Europa debe al cristianismo y creo que las referencias a Freund van a ser muy interesantes. Seguramente las podamos discutir. Ha publicado recientemente, lo he dicho antes, El fin de la cristiandad y también un libro más o menos relacionado con esta temática, El crepúsculo de la universal. La presentación de Don Dalmacio es fácil y difícil al mismo tiempo. Es fácil porque, como decía antes, todos aquí lo conocen o deberían conocerle. Es difícil porque a él no le gustan mucho las presentaciones, pero como no está aquí, lo voy a tener todavía más fácil. No le gustan los agasajos ni los homenajes. Tuvo que sufrir uno hace un mes con Helio Gallego, en fin, como director de orquesta. Y lo único que se puede decir de Dalmacio es que, como dice el medio en broma, acaba de cumplir sus primeros 90 años y que, siguiéndole con la broma, pues podemos decir que en estos primeros 90 años ha consolidado una prometedora carrera académica que esperemos que se confirme en sus próximos 90 años. Le deseamos, por supuesto, larga vida y vamos a escuchar sus palabras con la lectura del texto La agonía de la cristiandad que va a leer el profesor Helio Gallego. Muchas gracias. Muchas gracias, Domingo. Procedo a leer el texto que nos ha enviado Don Dalmacio Negro. El filósofo político John Gray ha escrito, no hace mucho, que la política de la edad contemporánea constituye otro capítulo más de la historia de la religión. Esto remite, aunque no sea esa su intención, a la lucha eterna entre eones que hablaban Carl Smith, Nimio de Anquín o René Girard, desde el punto de vista de la teología de la historia. La lucha sin tregua entre el león pagano y el cristiano, entre el logos amoroso de San Juan y el logos polémico pagano que simbolizaba Girard en el de Heráclito. Eso explica la eterna agonía del cristianismo, no necesariamente su muerte segura. En efecto, agonía es una palabra griega, una de cuyas acepciones es, según el diccionario de la Real Academia Española, angustia o congoja provocada por conflictos espirituales. Otra es lucha, contienda. Creo que ambas reflejan la situación actual de la cristiandad, de lucha espiritual, cultural y cada vez más política entre la fe cristiana y las religiones, sobre todo en este momento las llamadas genéricamente seculares por Jules Monerot y Raymond Aron, entre las que hay que incluir las ideologías, en tanto fungen para mucha gente, como religiones de ese tipo, por ejemplo, el socialismo en sus distintas versiones. Me voy a detener un momento en el concepto cristiandad. Por una parte es, a mi juicio, una de las claves para entender qué está pasando. Por otra, tiene interés recuperarlo, dicho con palabras del arzobispo norteamericano Fulton Sheen en 1947, en el sentido de una forma de vida económica, política y social, inspirada en principios cristianos. Sheen se anticipaba así a la crisis que veía venir de la fe cristiana en Estados Unidos a consecuencia de la ruptura de la familia, el divorcio, el aborto, la inmoralidad, la deshonestidad general. Los hechos han confirmado lo que pensaba el famoso arzobispo. El actual estado religioso, moral y político de esa nación, que exporta, incluso belicosamente, con Bush, Obama y Biden, su concepción puritana de la democracia, de tendencia totalitaria a todo el mundo, habría dejado estupefactos a Hegel, Tocqueville y muchos más. Cangrenada por la bioideología Watt, no está en pero todo decidido y podría reinventarse la situación. El teólogo luterano Dietrich Bonhoeffer, asesinado por los nazis, decía, que la unidad del occidente no es una idea, sino una realidad histórica cuyo único fundamento es Cristo. El único pilar fiable de nuestros valores, instituciones y modos de vida. Y Etienne Ilson echaba de menos una teología de la cristiandad, palabra que designa el pueblo de Dios, el nuevo Israel. La comunidad, dice el historiador Luis Suárez, de los bautizados obedientes a Roma, pues el bautismo concedía, por decirlo así, la ciudadanía en la Europa cristiana. En la edad de la fe, como decía Hiler Veloc, el bautizado era ciudadano europeo. Juan VIII, uno de los grandes papas del año 820, parece haber sido el primero en utilizar la palabra cristianitas en el siglo IX para designar el carácter comunitario del cristianismo, que debía formar un frente común contra los enemigos de la fe. Luego se habló políticamente de la red pública cristiana, la forma del orden político que buscaba realizar el bien común y culturalmente de la universitas cristiana. La cristiandad es culturalmente un concepto histórico que designa el pueblo de Dios abarcando y denotando, por ende, mucho más que Occidente, un concepto espacial convencional que se usa para designar más o menos lo mismo. Esta palabra empezó a utilizarse después de la circunnavegación del mundo para distinguir geográficamente Europa, la civilización que empezaba entonces a ser universalmente dominante del resto del mundo. Adquirió la connotación política actual tras la institución de nuevos poderes ultramarinos de origen europeo. El teólogo norteamericano William Cavanagh considera con razón más exacta la palabra cristiandad, porque el término geográfico occidente es conceptualmente modernizador y además excluye en cierto modo a la cristiandad oriental europea, los países eslavos, así como Australia, Nueva Zelanda, Filipinas y lugares no occidentales donde tiene suficiente arraigo el cristianismo. La cristiandad está presente hoy en toda la tierra en ese sentido. Curiosamente, cuando se diluye no sólo en Europa, su lugar de origen, donde es rechazada, combatida o pervertida por casi todos los gobiernos, además de Norteamérica y otros pagos, sin que la iglesia, o si se quiere las iglesias, sepan qué hacer. Quizá porque entretenidas con el mito de la justicia social y contagiadas del humanitarismo sentimental, han dejado de considerar sumisión, es decir, ser un contramundo en el mundo, salvo, por cierto, la ortodoxia. La palabra había comenzado a caer en desuso y a ser sustituida primero en Europa en el siglo XV, en el contexto de la lucha de las investiduras, luego por Occidente. Justamente, cuando la historia de Europa decía el gran historiador belga Henri Pirem, empezó a dejar de ser en el siglo XVI la historia de la iglesia y empezó a ser la historia del Estado. La innovadora forma política que habían ido construyendo inconscientemente las monarquías a partir aproximadamente del siglo XIII, en torno a la llamada luchas de las investiduras, en la que pugnaban las monarquías por afirmarse frente al sacro imperio. La estatalidad devino la forma exclusivamente europea, pues ni antes, en Europa ni en ninguna otra parte del mundo, habían existido órdenes políticos cerrados como el Estado. Ni siquiera las ciudades griegas, aunque pueden considerarse un precedente. Así, Hobbes, que sigue siendo el gran teórico del Estado, tenía presente la polis griega. Paul Joaquimsen, a quien seguía el historiador suizo Werner Naef, sostenía que es una imitación de la polis como un ser vivo. El Estado era, para Álvaro Dors, la revancha de Atenas contra Roma, idea compartida por Carl Smith. Es importante subrayar esto, porque la situación actual de la cristiandad, que puede considerarse ciertamente lamentable desde el punto de vista religioso, no tanto desde el punto de vista cultural, se debe, por lo menos en gran medida, al Estado. Un aparato técnico, una máquina, decía Smith. La estructura estatal se consolidó en el siglo XVI en el marco de las guerras civiles provocadas por la reforma protestante. La cristiandad, decía Novalis, el gran poeta romántico, concluyó con la reforma. La nueva política era la del Estado soberano que se arrogó la soberanía mediante la traslatio a esta forma de orden territorial cerrado de la suma a potestas papalis, la potestad suprema del Papa en el orden cristiano. La cristiandad Europa era un espacio abierto. Ahora van a instituirse las fronteras, un concepto típicamente estatal de las que en principio quedaba afuera la suma a potestas papalis. A la verdad, la autoritas de la iglesia como custodia de la verdad, que es lo mismo detalle importante que la realidad. En el aspecto que nos interesa aquí, de las reglas fundamentales del orden creado por Dios de potencia ordinata, o sea, del Ius nature, con la particularidad de que al atribuirse posteriormente los monarcas por derecho de sangre, es decir, las dinastías, el de gobernar por deseo divino, el derecho divino de los reyes, se unió a la soberanía de potencia ordinata, la soberanía de potencia absoluta de, como representantes de Dios en la tierra. De momento, sólo en los asuntos temporales. El cardenal inglés Reginald Paul fue uno de los pocos que comprendieron las implicaciones de la estatalidad leyendo a Maquiavelo. Lo estato maquiavélico no era en absoluto la etat soberano de Bodino, y menos aún el gran artificio o deus mortalis de Hobbes. Pero pensando quizá en la lucha entre las dos ciudades de San Agustín vio en los Tato una figura de Satanás, dice Pierre Manet, en un párrafo que suelo citar por su claridad sintetizadora. El desenvolvimiento político de Europa es solamente comprensible como la historia de las respuestas a los problemas planteados por la Iglesia, una forma de asociación humana de un género completamente nuevo, subraya el escritor francés, al plantear a su vez cada respuesta institucional problemas inéditos, que reclaman la invención de nuevas respuestas. La clave del desenvolvimiento europeo es el problema teológico-político. Constituyen pero un grave problema que, sin embargo, sin necesidad de condenar al Estado, la Iglesia no ha entendido nunca su naturaleza. El cardenal Belarmino lo había resuelto con la fórmula de la potestas indirecta de la Iglesia sobre el Estado. Una mala solución, como decía Smith, al problema de la autoridad. Pues la ley rectora de la civilización europea o la cristiandad es o era la dialéctica entre las autoritas de la Iglesia y la potestas del poder o los poderes políticos modernamente estatales. Julian Freund cayó en la cuenta de que el Estado introdujo con fuerza el artificialismo en la cultura europea, que tendió a ser cuantitativa, como explicó René Guénon. Peter Sloterdijk recuerda que el primer artificialismo es el del Génesis, el orden de la creación, el Deus mortalis de Hobbes, construido imitando a la Iglesia, es también creador, es decir, revolucionario. Al llegar a su última figura, el Estado totalitario es su síntesis, su antítesis. En cierto modo, la inversión de la Iglesia, que es también totalitaria, pero en un sentido muy distinto, el cristiano somete enteramente su fuero interno al orden eclesiástico para conseguir la salvación eterna, pero libremente en el plano espiritual. De internis neque eclesia, se podría decir que el pecado expresa en cierto modo su libertad. Pues el cristianismo es la religión de la libertad. Veritatis, perdón, veritas, liberabit vos. La verdad os hará libres. El Estado no totalitario monopoliza la libertad política para garantizar las salvaciones en este mundo y somete, o activamente monopoliza la violencia, decía Max Weber, al súbdito a su legislación, que no es exactamente el derecho, de modo que para seguir con el paralelismo, el delito expresa, en cierta manera, la libertad. Y así como el bautismo concedía a la ciudadanía espiritual, la ciudadanía depende de las leyes igual que la libertad política. El Estado totalitario se entromete también en el fuero interno. La destrucción de la conciencia es el verdadero presupuesto de una sujeción y de un dominio totalitario, decía el cardenal Raschinger, hoy Benedicto XVI. Los primeros fueron Estados totalitarios violentos, la URSS, el Estado alemán de Hitler, China, Corea del Norte, Cuba. Por lo general se conforman con la sumisión externa esperando que el control de la libertad de expresión, la propaganda, la educación, etcétera, conviertan a los escépticos. Los demás Estados y gobiernos son también totalitarios o para totalitarios, pero humanitaristas. Liberales, decía Robert Spahneman. A la verdad, son todos más totalitarios, en el sentido que ha tomado esta palabra, que los violentos. No les interesa la conducta condicionando los deseos y las actitudes, corrompiendo el lenguaje, neutralizando la libertad expresión, controlando los medios de comunicación, regulando todo con una legislación infinita y detallista. Y al revés, liberando los deseos que entretienen a las masas, principalmente los sexuales, como observó Jean Etienne de la Boétie. Cuando se estaba firmando el Estado soberano, es típico de las tiranías. Los Estados totalitarios garantizan sus consecuencias con la generalización del aborto, la cultura de la muerte, del milismo, que fundamenta estos Estados humanitaristas. En fin, todos ustedes saben, tan bien como yo, o mejor que yo, lo que está ocurriendo. Para terminar, la agonía de la cristiandad no es mortal. El león cristiano está, en cierto modo, ganando la batalla, parodiando a Chesterton. Los argumentos y las religiones seculares del león pagano son perversiones, hoy en gran parte cientificistas, de ideas cristianas. El cristianismo, escribió el gran teólogo romano Guardini, ha elevado al hombre un plano de la capacidad de actuar en el que, cuando se hace bueno, es mejor que el pagano. Pero cuando se hace malo, es peor que este. Así, concepción cristiana del hombre como un ser libre y mago de él, y la igualdad de todos los seres humanos, como hijos del Dios único, las dos principales ideas fuerza que utilizan las ideologías y las religiones seculares contra el cristianismo, han penetrado, o están penetrando en todas partes llevadas por ellas. Como decía Santa Teresa de Jesús, Dios escribe derecho con renglones torcidos. También nos recordaba el profesor Dalmacio Negro, que no le ha dado tiempo terminar esta ponencia para hoy, que no dejáramos de hablar de la migración de lo sagrado, también correspondiente esta idea, este concepto a Cavanagh, al teólogo Cavanagh, William Cavanagh, acerca de cómo las ideas de lo sagrado transmutadas están pasando del orden religioso al orden estatal. Y sin más, muchas gracias a todos por su atención. Bueno, pues voy a dar la palabra a Sontal del Sol. El título de su intervención es Cristianismo sin cristiandad. ¿La traducción simultánea funciona? Vamos a comprobarlo. Sontal del Sol va a hablar en francés. Muchas gracias, Domingo, por haber organizado este encuentro. Estoy muy contenta de estar aquí, estar aquí en Madrid, en España, que quiero mucho este lugar que conozco. Podría contestar en parte al texto de Dalmacio, aunque no está aquí, entonces, bueno, es un poco complicado hablar si no él está, pero podía hacer algunos comentarios. Y voy a contestar en parte en mi intervención sobre el cristianismo sin cristiandad, el tema que habíamos previsto. El final de la cristiandad no es el final del cristianismo, sino su transformación, quizás dolorosa, pero una transformación que no es fácil. Además, porque no hemos podido medir bien lo que está ocurriendo, porque es muy reciente. Es una situación inédita en nuestra historia, en nuestra larga historia. historia. Desde hace 16 siglos, estamos nosotros cristianos en una situación de predominio en Occidente. 16 siglos. Desde las leyes de Teodos, no de Constantín, lo que se piensa muchas veces, sino de Teodos, 16 siglos. Es la aparición rápida y casi repentina, en los años 60, yo creo, la aparición de una situación minoritaria. Y para nosotros es un gran desafío. En términos de comprensión, porque hay que entender, hay que ver lo que está ocurriendo, hay que entenderlo. A veces las cosas pasan y se esconden, se tapan, se meten en un rincón de la conciencia. Eso puede ocurrir con cosas personales y cosas comunes. Y también hay que comprender, hay que saber lo que pasa en términos de acción. Y luego se nos plantea una cuestión muy importante, es decir, el cristianismo tiene como vocación de extenderse, de convertir e incluso a dominar, ir hacia todas las naciones. Entonces, seremos pescadores de hombres. ¿Qué significa un pescador de hombres? Es alguien que quiere convertir, incluso dominar. Es un debate. Entonces, la situación actual que nos pone en una minoría, quizás sea contraria a nuestro destino propio. Y eso es una cuestión muy grave. Quizás nos cuestiona de manera fundamental. Entonces, es la primera vez que el cristianismo está en una situación de minoría. De esta manera, el futuro, estoy hablando del futuro, el tiempo que está llegando, los 50 próximos años que vienen, es una etapa muy nueva. Y nadie puede saber lo que va a pasar con esta institución milenaria, la iglesia inmensa y venerable, respectable, que desde siempre, desde hace 16 siglos, ha desplegado su influencia por todas partes, ha convivido con los poderes políticos, es lo que dice Dalmacio en su obra, el poder, las relaciones con el poder político. Y recuerdo que hasta la segunda mitad del siglo XX, es muy reciente, y desde el final del cuarto siglo, la iglesia, y solo la iglesia, era la que inspiraba y decidía de las leyes sobre las costumbres. Entonces, que influenciaba el comportamiento general de las poblaciones. Y para empezar, quisiera rechazar lo que yo considero como una construcción falsa, que está en el texto de Dalmacio, siento que no esté aquí para que podamos hablar de ello. Me parece también que están en los textos de Rod, que estaba hace poco. Afirmaciones que son muy significativas con las que no estoy de acuerdo, porque pienso que son una construcción algo paranoica, lo afirmo, muy extendida entre los católicos. La idea según la que vivimos en un totalitarismo soft o un pretotalitarismo. Apoyándose en los escritos magníficos de Benedicto XVI, hace mucho que no hemos tenido un papa tan increíble. Podemos encontrar la idea según la que las sociedades occidentales contemporáneas son como dictaduras que quieren destruir la esencia del hombre y que son expresiones del anticristo. Y para mí esto es un error profundo y que tenemos que combatir, porque el totalitarismo es un poder total y no es para nada la situación en la que estamos. Simplemente hemos perdido la preeminencia por primera vez, ya no estamos por encima, ya no somos una influencia y es la primera vez. Y porque nuestros principios no son tan influyentes, pues yo creo que podemos tener la sensación de que estamos aplastados, literalmente. Es muy difícil para nosotros, y lo reconozco, admitir que en vez de decidir de las leyes morales, como siempre lo hemos hecho, pues podemos representar ahora una minoría. En los comités de ética, por ejemplo, en estos comités que determinan e influencian las costumbres morales, pues hay un cristiano, un judío, un ateo, un masón, un ortodoxo, pero no hay un conjunto de arzobispos que van a prohibir, por ejemplo, el aborto. Esto se acabó. Somos uno entre 10, 15 o dos, entre 15 y 20 personas. Y estos comités, en el fondo, lo que hacen más bien es despreciarnos. Por otras partes, yo creo que no hay que equivocarse sobre las transformaciones presentes. Oigo mucho que por primera vez la humanidad decidió crear una civilización basada en la negación de todo orden trascendente. Y eso no es verdad. Estamos, al contrario, nosotros, judeocristianos, estamos juntos, los judíos y los cristianos en el mismo barco, somos los únicos humanos dotados de una civilización fundada sobre la trascendencia. Podríamos hablar de los musulmanes también. Y lo que ocurre hoy no es la negación de una trascendencia que siempre ha existido. Lo que ocurre hoy es una vuelta al orden de siempre, antes de nosotros y fuera de nosotros, los romanos griegos antes y hoy, toda Asia, es decir, un orden que podemos llamar pagano, politeísta e inmanente, sin trascendencia. El mundo entero está sin trascendencia. Somos una excepción. No hay que imaginarse que cuando nosotros nos transformamos en minoría, la trascendencia, somos una excepción que se va borrando. Entonces, si queremos avanzar en la historia, tenemos que ser más realistas y más lúcidos que lo estamos ahora. No es porque perdemos nuestra influencia que el mundo se está derrumbando. No, para nada. Podemos pensar que para un católico, para nosotros católicos, dudar de cuestionar la preeminencia de la iglesia sería una heresia teológica. Tengo muchos amigos que, al haber leído mi libro, me dicen, no puedes pensar que la iglesia va a desaparecer porque la iglesia es eterna. Es teología. Estoy de acuerdo. Dicen que Mateo 16, 18, dice que las puertas del infierno no prevalerán en contra de la iglesia. Conocéis este texto. Sin embargo, quizás la iglesia se reduzca. Un momento dado de la historia, quizás ahora o dentro de 20 o 100 años, se reducirá a algunos peregrinos atravesando algún desierto. Quizás puede decir, yo estaré ahí. A uno le sale decir esto. Si hay algunos peregrinos huyendo en un desierto, pues estaremos entre estos peregrinos. Pero no se dice que las puertas del infierno no prevalerán contra la institución potente y sólida que conocemos. No se dice eso en este texto. No sabemos lo que significa la iglesia en el tiempo histórico. Es muy probable que en términos de potencia y de influencia, vuelva a ser lo que ha sido cuando su auge, en el cuarto siglo, cuando los cristianos solo representaban el 10% de la población total del reino romano, que la iglesia entonces vuelva a ser una institución derisoria, tambaleante y amenazada por todas partes. Igual que lo fue durante el imperio romano. Cuando hablábamos de los cristianos, en esa época, mucha gente no conocían a los cristianos, no sabían cómo vivían. Puede que esta situación vuelva a aparecer. Sin embargo, la cuestión se plantea en términos de misión. Si no tenemos misión, no existimos ya, porque somos una religión que no se piensa a sí misma como un mito, relato. La religión griega, los griegos eran los hombres de un solo libro, Homero. Los italianos, Dante, por ejemplo, y vosotros, Don Quijote, no lo sé. En Homero solo hay mitos. Aquiles es un mito. Platón escuchaba estas historias antes de dormirse, es decir, una historia, un relato, pero ignoramos si es verdadero o no, pero no nos interesa, no tiene importancia. No tenemos mito, tenemos verdades, lo que consideramos como verdades. Cristo no es Aquiles. Aquiles es una historia. Cristo es una verdad, ha existido en un tiempo determinado de la historia y ha estado en la cruz, se le ha bajado de la cruz, etc. Fue una persona real. Es una verdad. Y una verdad tiene que asumir la universalidad. Es decir, que si alguien cree que Cristo ha existido, otros pueden creer en eso como una verdad matemática, aunque sea menos sencilla. Una verdad matemática, dos más dos, cuatro, es verdad aquí y en cualquier sitio del mundo es universal. Cuando para Aquiles podemos, nos podemos interesar en Aquiles, pero en otra parte del mundo se interesan por otros mitos. Cuando hablamos de verdad, tiene que ser universal. Es distinto con los judíos, porque ellos piensan que cuando Moisés fue a buscar las tablas de la ley, no quieren universalidad. Quizás podríamos releer a Simone Weil para hablar de ello. Cuando nosotros queremos la universalidad de nuestra verdad, entonces, ¿cómo vamos a universalizar esta verdad? Si no podemos conquistar, porque ya somos una minoría. Antes hemos podido conquistar. Incluso hemos podido controlar territorios para universalizar. Y creo que tenemos el proselitismo en nuestras venas. Entonces, es una cuestión importante para nosotros. Hemos creído durante mucho tiempo, y algunos todavía creen en eso. Yo he hablado hace poco con un grupo de tomistas de Chile y pensaban que nuestros principios eran universales en el mínimo detalle. Y todo lo que estaba escrito en Tomás de Aquin era antropológicamente verdad. Y yo creo que ya no podemos pensar así. Podríamos hablar de ello. Creo que la situación ha cambiado de dos maneras. Primero, podemos cuestionar la universalidad antropológica de nuestros principios. Descritos por la teología, certezas dogmáticas heredadas de santo Tomás que se han sustituido por reflexiones fenomenológicas a las que los personalistas cristianos del siglo XX que han adoptado. Landsberg, Munier también, en Alemania y en Francia. El momento postmoderno es un triunfo del particularismo y del relativismo. Ese es otro tema interesante. Vivimos en una época que rechaza hasta la noción de verdad. Creo que es una de las consecuencias de la descristianización, porque la noción de verdad es muy occidental. La noción, el concepto de verdad es occidental y nos viene del Parmenidas, Moisés y Cristo. Este concepto no existe en Asia. En Asia estamos hablando de mitos y cuentos. Entonces, estamos en una época influenciada por Asia y que ya no entiende lo que es la verdad. Por ejemplo, estamos en una época que percibe múltiples vías para encontrar la espiritualidad y encontrar el bien. Nuestras certezas se ven trastornadas en distintas épocas, pero no solo por anticristianos, sino también por cristianos. Una frase de Charles Peggy, podemos citarle, murió muy joven y muy católico. y en diálogo de la historia del arma carne, decía si ha habido tantos pueblos y tantas almas que no hayan podido ser tocados por el cristianismo, tantos pueblos y almas que hayan podido vivir abandonados y que no se hayan encontrado peor por ello, insiste, amigo mío, siempre dice amigo mío, en este punto, desgraciadamente, ahí está el secreto, el corazón del misterio. No ha habido una evangelización. Han vivido bien fuera de nuestra antropología, de nuestra fe, de nuestras creencias. Y esto es parte de la relativización moderna, incluso en Peggy, que es un cristiano. Entonces, estamos en otra época. No somos cristianos de hace tres o cuatro siglos. Por otra parte, incluso para los cristianos que creen en verdades universales, tenemos como misión de convertir la humanidad. Sabemos, creo yo, quizás no todos, aquí igual lo podemos debatir, ya no es aceptable utilizar la fuerza para ello. Es decir, que nadie aquí ya no acepta conquistar en nombre de la verdad. Me parece que este rechazo de la fuerza se ha expuesto por primera vez con mucho talento por la filósofa Simone Weil en sus escritos sobre la fuerza. en Homero, por ejemplo, ha escrito sobre el nazismo y creo que lo que ha escrito hace casi un siglo es algo, es un consenso entre nosotros cristianos. Entonces, si resumo la situación en la que estamos, es una iglesia que pierde potencia, enfrentada a una sociedad que ya no cree en la verdad, ni al universalismo, y que se ve impedida por motivos de potencia y de convicción, impedida de utilizar la fuerza para llevar a cabo su misión. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Pues nos queda la figura del testigo. Voy a insistir un poco sobre este concepto. Creo que el rechazo de la fuerza no es el rechazo del espíritu de la misión. Podemos convertir a través del ejemplo en vez de convertir por la conquista. Incluso, me parece a mí una manera mucho mejor. Quizás porque soy profundamente moderna y soy una adepta de los textos de Simone Weil. por supuesto, la cristiandad se estableció a través de conquistas sucesivas, políticas y religiosas. Lo sabemos, los reinos cristianos de Europa a principio estaban basados en la fuerza y es muy probable que tengamos que utilizar otros métodos. la diferencia entre la conversión por testimonio y la conversión por conquista es lo siguiente. En la conversión por testimonio se necesita a la vez de virtud y de paciencia. La virtud porque el testigo tiene que hacer lo que dice, lo que no siempre es fácil. sabemos que cuando uno tiene hijos no es siempre fácil. Es fácil hablar pero luego hacer es algo muy distinto. Y luego paciencia porque hay que esperar la conversión voluntaria. Y sin ninguna duda los monjes de Tibirín que murieron fueron matados. Los que los sustituyen pues quizás vayan a tardar milenios en convertir a los algerinos. quizás tres mil años me imagino. Cuando los reinos cristianos de antaño pues quizás habrían necesitado treinta años. Yo considero quizás no estéis de acuerdo conmigo que forzar una sociedad en adoptar leyes societales cuando ya no creen los principios subyacientes por ejemplo prohibir el aborto en una sociedad que ya no cree en la dignidad del embrión. Es adoptar el método de la fuerza. Y creo que es algo inútil y ya es amoral. Porque aquí los medios empleados desvirtúan el fin. creo que es mejor darnos el tiempo y de hecho ¿no creéis que delante de nosotros tenemos algo que tiene que ver con la eternidad? Algo como la eternidad porque somos poca cosa. ¿Y qué es un testigo? Es alguien que no se conforma con decir es hacer lo que uno dice y no conformarse con hacer sino ser lo que hacemos. La conversión por testimonio implica dar tiempo al tiempo y también dar lugar dar espacio a la virtud y creo que no podemos ser testigos en medio de un escándalo. El escándalo pues por ejemplo los escándalos de homosexuales en el Vaticano es aterrador. He vivido cuatro años en Roma. Es algo terrorífico. Mis amigos me dicen bueno la iglesia ha atravesado muchas dificultades por ejemplo en la época de los Borgia. Si habéis estudiado la historia lo sabéis pero en la época de los Borgia la iglesia era todopoderosa y los pueblos eran creyentes. Entonces la sociedad podía soportar a la iglesia en épocas difíciles como una ayuda a un niño que se ha hecho daño. La santidad de las órdenes de la fe de los creyentes ayudaban a la iglesia. Se esperaba que pasara la ola de la corrupción. La sociedad entera protegía a la iglesia institucional. Nos permitía superar estas dificultades pero hoy la iglesia es la que protege a la sociedad que es relativista que no cree y que valora que apunta a los vicios de la iglesia para atacarla. Entonces la sociedad no es la misma ya no podemos permitirnos lo que ocurrió durante los Borgia. Entonces es probable que los católicos vayan a vivir tiempos tenebrosos trágicos incluso además porque tienen un hábito largo de la influencia y del predominio. Son los protestantes los que dominan cada vez más nuestra época a través de los evangélicos. Lo vemos en todas partes. Corresponden mucho mejor mucho más que los católicos en el espíritu de nuestro tiempo. El individualismo la elección de una iglesia como una elección de consumo la recomposición personal de los principios aceptados elijo los principios que quiero adoptar y hago mi propio cristianismo. Y muchos problemas se nos plantean las jerarquías la autoridad y sobre todo la autoridad masculina. La iglesia católica hoy está en oposición con su época. Los modos de ser de la iglesia institución son las de periodos antiguos la autoridad como dominación. Lo veo en las instituciones católicas en las que estoy. El carácter arbitrario del poder una institución muy contraria a su tiempo que da una parte tan un lugar tan pequeño a la mujer. No sé si puede subsistir y desarrollarse si no es en un espíritu obsidional. No tengo la respuesta pero creo que la mayoría de las vocaciones provienen de la corriente tradicionalista. Es una vuelta a los fundamentales. Está muy bien. Más allá de los miasmas de las complicidades con el marxismo en la segunda mitad del siglo XX pero al mismo tiempo es un alejamiento cada vez mayor hacia las poblaciones de nuestra época. Dejo esta pregunta abierta. Puede haber puede despertar mucha angustia entre los católicos. El catolicismo está abogado a disolverse a largo plazo en formas de protestantismo que se adaptan constantemente al mundo en el que estamos. Hay mujeres homosexuales en algunas iglesias protestantes. Es impensable entre la iglesia católica. Terminaré con una nota más optimista. El testigo se establece y prospera en lo que Baclav Benda y Rod Dreher han llamado la polis paralela. En esta situación que conocemos en esta nueva situación existen maneras de ser específicas que nos permitirán sobrevivir y dar un testimonio. Podemos apoyarnos en Baclav Benda es lo que hace Rod fiel a su comparación con el comunismo. Baclav era un católico checo y durante el periodo comunista pudo despertar y activar el despliegue de redes católicas para ocupar un lugar en la sociedad civil. Benda llama eso la polis paralela y toma como modelo la acción católica polaca y el COR el Comité de Autodefensa Social es algo extraordinario. Yo tengo mucha admiración con este movimiento de solidaridad social discreto que extendía sus ramificaciones en todo el país y no se trataba de intelectuales todo el mundo estaba implicado y este movimiento fue tan potente que dio lugar a Solidarnosc y al final del régimen y según Benda los polacos han hecho el mismo análisis cuando los mecanismos de la sociedad civil se ven ocupados por un gran número de comunidades cristianas el poder no tiene más alternativa que aplastarlo todo o se derrumba y eso creo que es algo muy interesante para nosotros como modelo sin embargo hay una gran diferencia entre la sociedad comunista y la nuestra sin embargo en la en el segundo periodo que es que ya no creemos en el comunismo sino que estamos hablando de únicamente el poder en la sociedad postmoderna de hoy la doxa impuesta por las leyes se basan en convicciones libertarias entonces para derrumbarla habría que convertirla primero y eso es otro tema y para retomar el ejemplo del aborto no es suficiente no basta con que los católicos tomen el poder en los hospitales para prohibirlo pues hay que convertir a la gente en la creencia de la dignidad del embrión tenemos que convertir a la gente y eso es otro tema tenemos que pensar en todo esto y yo creo que llegamos en la cuestión última el testimonio y la polis paralela de Vashlavanda nos llevan a una vía que es la de la fortaleza la fortaleza asediada porque estamos asediados esta situación es estable es duradera es sana es deseable tenemos otras respuestas posibles como lo podéis ver me persiguen los puntos interrogativos entonces con esta incertidumbre cierro mi ponencia y os dejo la palabra muchas gracias bien muchas gracias a Sontal del Sol por su magnífica ponencia me imagino que todos han podido seguirla con la traducción simultánea hay varios temas y queremos reservarnos por supuesto 15 minutos para el final para las preguntas del público pero yo tenía preparadas un par de cuestiones que creo que van a ser interesantes y además de introducirnos en la temática del libro de Sontal alguna de las cuestiones las ha insinuado en su ponencia creo que pueden servir también para alimentar un cierto debate que es interesante ustedes recordarán seguramente esa famosa cita de André Malraux que por lo general fue utilizada incluso en medios cristianos como eslogan de un cierto proselitismo aquella frase que decía el siglo XXI no será religioso o no será la respuesta de Sontal a esta cuestión es muy interesante porque dice esa es una apuesta muy fácil todos los siglos han sido religiosos el siglo XXI también lo será lógicamente ahora bien cuál va a ser esa religión Huélebec el novelista francés también se hace esa pregunta en un momento dado y dice que quizá esa nueva religión que venga en el futuro no sea una nueva religión sino una vieja religión que renazca evidentemente se refiere al islam esto es muy interesante porque leyendo el libro de Sontal yo le pregunté en un momento dado si ella en fin compartía la tesis de Marcel Gosset saben que Marcel Gosset escribió en su momento el desencantamiento del mundo en una línea muy weberiana y que dijo aquello de que el cristianismo es la religión de la salida de la religión Sontal del Sol lo que viene a decir es que en realidad regresamos a la sopa primordial es decir regresamos lo ha dicho en su ponencia si lo han escuchado con atención regresamos al paganismo de alguna forma que es el estado natural por así decirlo de la humanidad antes del advenimiento del cristianismo esa es una cuestión interesante el propio Nietzsche escribió en su momento lo recoge Sontal en su libro una cita que refleja de alguna forma esa ambivalencia de la cultura que se está insinuando ahora mismo Nietzsche escribió China europea con una doble creencia budista cristiana y en la práctica un modus vivendi epicúreo este regreso de los budas este regreso de los budas y del budismo me recordó al título de un libro de Jesús Fueyo un pensador que es una lástima que Dalmáce no esté aquí él lo conoció en su libro La vuelta de los budas Jesús Fueyo hace una especie de historia de las ideas encarnada en la figura de un profesor oscuro que llamaba Erlóser he recogido una cita que va un poco en la misma línea la cita es de Fueyo dice así así bien entendida la filosofía pública de Erlóser quiere ser la extrapolación teorética de la verdadera y última decadencia de Occidente con su lógica y cabalística genealogía Erlóser desvela desde la primera línea el sino metafísico de la cultura post-occidental la cultura del hombre que está ya más allá de la historia el retorno al espíritu matutino de Oriente a las sabidurías cosmológicas de la expansión metafísica de la realidad psicodélica de la nada a la salvación nirvánica que es el eterno retorno me pareció una cita que iba mucho en la línea de lo que dice Santal en su libro de lo que dice Nietzsche y me pregunto si esta es quizá la tendencia que se está asentando que se está consolidando de forma más clara en los últimos tiempos ese me parecía un tema no sé lo que pensará Santal no sé lo que pensará Helio el otro creo que no lo tenía yo previsto pero con la réplica que Santal quiere hacer por lo menos es lo que decía al principio de su intervención al texto de Dalmacio creo que hay otra cuestión ahí muy interesante que es efectivamente en la línea de lo que planteaba Benedicto XVI la dictadura del relativismo el fundamentalismo democrático escuchando la intervención de Santal y leyendo sobre todo su libro yo le decía que su interpretación al final del libro hace alusión al regreso de la moral de Estado de hecho es curioso porque este libro el libro de Santal es un libro en parte no quiero exagerar pero en parte también es un libro franco-español hay referencias a Unamuno hay referencias a esa famosa novela de principios del año 2000 de Javier Cercas Soldados a la Mina quizá la recuerden sobre en fin las tribulaciones de Rafael Sánchez Mazas que sobrevivió milagrosamente a su propio fusilamiento ella leyó esa novela le gustó mucho y hay también una referencia a Donoso Cortés y yo leyéndolo porque más bien su tono es crítico contra Donoso Cortés yo le dije Santal no sé si te das cuenta de que lo que dices al final del libro sobre la moral de Estado recuerda mucho a la ley de los termómetros invertidos de Donoso Cortés bueno hablo bajo el control de Helio que es el verdadero especialista de Donoso de hecho tienen un libro magnífico sobre Donoso Cortés pero si lo recuerdan el discurso de la dictadura que lo tiene aquí Santal lo ha leído gracias por hacer los deberes en el discurso de la dictadura que Carl Smith decía que era uno de los grandes discursos de la historia de la humanidad de los mejores y más grandes discursos de la historia de la humanidad a la altura de Tucídides y demás bueno pues lo que viene a decir ahí Donoso es que cuando el termómetro religioso desciende automáticamente el termómetro político asciende y yo creo que lo que dice Santal en el libro en el fondo recuerda bastante a Donoso Cortés y recuerda bastante a Dalmacia cuando desciende la temperatura religiosa necesariamente tiene que aumentar la temperatura de la presión política es una clave me parece fundamental para interpretar el curso de los últimos siglos para interpretar lo que dice Dalmacia hasta el siglo XVI como decía Henri Piren en esa cita que tanto le gusta recordar la historia de Europa ha sido la historia de la iglesia básicamente a partir del siglo XVI ha sido la historia del Estado bueno creo que esos son los dos temas que así a bote pronto se me ocurre que se podrían discutir y me gustaría escuchar la opinión de Santal sobre el tema y seguramente también la de Elia cuando Malho dice que el siglo XXI será religioso o no será es un truismo porque todos los siglos son religiosos no creo que pueda existir el ateísmo el ateísmo existe entre algunas personalidades en cada siglo y sobre todo en Occidente podríamos seguir la genealogía del ateísmo a través de Ogenes el Cínico en su tonel o Sade o Michel Foucault en un periodo más reciente pero no existe todos los individuos tienen una búsqueda religiosa porque son imperfectos porque el mundo es injusto porque somos mortales entonces todo el mundo tiene ideas religiosas aunque sean imperfectas o poco precisas entonces este siglo va a ser religioso simplemente no van a ser las mismas religiones y la religión esencial será la ecología es una religión pagana abrazamos a los árboles pero bueno este siglo será religioso en en nuestras escuelas en vez de aprender quiénes son los santos y los ángeles aprenden a salvar en nuestra tierra yo creo que es más o menos lo mismo Elio, no sé si quieres decir algo Bueno, la profesora Santal del Sol ha presentado una verdadera enmienda a la totalidad de gran parte de este congreso y si me gustaría decir una palabra lógicamente no no puedo hablar en nombre de Dalmacio Negro pero en el mío propio aunque creo que bastante próximo a lo que el propio Dalmacio Negro pensaría todo el arco de bóveda sobre el que descansa la intervención de Santal del Sol es justamente el que acaba de decir que siempre va a haber una religiosidad sea esta la que fuere y por lo tanto nuestro siglo siglo XXI no es una excepción a esta regla este como digo es el arco de bóveda lógicamente para aceptar la tesis de Santal del Sol hay que habría que decir que todos los grandes estudiosos de las religiones estoy pensando en Mircea Eliade por poner un ejemplo quizá el más importante y conocido pues se equivocan es decir cuando ellos contraponen digamos el sentido de lo religioso y de lo sagrado frente al mundo secularizado no religioso de nuestros días ¿qué caracterizaría el mundo religioso? el mundo religioso estaría caracterizado por la convicción de que lo invisible es lo realmente real no lo visible por lo tanto que hay un orden que hay un trasfondo de la realidad que no aparece a los sentidos pero que es el fundamento y la digamos y la esencia misma de las cosas y el acceso a ese mundo invisible es lo que te da la religión recordemos en este sentido cuando Martin Heidegger interpretaba la famosa frase de Nietzsche Dios ha muerto justamente ponía el énfasis el acento en que esto quería decir que lo invisible ha perdido el predominio y ya no rige nuestras vidas porque la cuestión está aquí lo invisible por su parte el cardenal Newman decía que para reconocer una religión verdadera cualquier religión tenía que reunir una serie de condiciones y estas condiciones no eran otras que tenía que hablar de culpa de expiación de sacrificio si una religión no incluía por ejemplo la religión natural de los filósofos de los ilustrados no introducía estas ideas de culpa sacrificio y expiación él decía no es que sea una religión falsa es que es una falsa religión es que no es religión incluso aunque hable de Dios incluso aunque hable de Dios yo entiendo en este sentido que justamente vivimos algo nuevo bajo el sol y esa novedad que no tiene precedentes es que no vamos a una sociedad pagana o neopagana sino una sociedad estamos en una sociedad extraña experimental en ese sentido también creo que de duración muy breve muy corta el tiempo dirá si Chantal del Sol tiene razón esto es algo que se va a prolongar en el tiempo si se equivoca estamos a las puertas en el umbral de una crisis de civilización justamente por la ausencia de religión quizá una última reflexión sobre este tema que ha quedado pendiente sobre sobre lo que si vous avez razón este tema va a se prolongar si no n'avez razón es un tema de la indéfinición que va que va a don a otra cosa ¿está pensáis? no sabemos qué va a pasar pero ya dio lugar a otra cosa los paganismos en los que estamos que estamos viendo se parecen a lo que describía Jacobín después de la revolución francesa en 1810 1830 ya empezaban a existir lo que describía Tocqueville en su capítulo muy corto sobre el panteísmo decía que con la democracia los países nuestros países se van a convertir en panteístas entonces ya estamos en otra cosa has hablado de Marcel Gaucher he traído algunas páginas de Marcel Gaucher sobre lo religioso después de la religión y dice que una salida completa de la religión es posible pero no significa que la religión ya no va a hablar a los individuos cuando habla de la salida de la religión habla de la religión constituida que tenemos porque el cristianismo es una religión constituida un sistema en el buen sentido de la palabra dice que siempre habrá voluntades religiosas que existirán pues siempre existirán formas de religión y creo que ya estamos en ello bueno pues vamos a dar vamos a dar la palabra al público rogaría que las preguntas sean cortas porque como son tal no tiene el aparato de traducción voy a tener que encargarme de hacer la traducción simultánea así que sean breves y directas para que la traducción sea fácil gracias una pregunta para Chantal del Sol en cuanto a minoría que no puede ir hacia la conquista que debe protegerse a veces sin embargo que piensa como una solución provisional quizás lo que se llama la nueva alianza judeocristiana y se habla de ello en Norteamérica y no sé si tiene alguna opinión también sobre la relación entre la iglesia y Israel y también sobre la situación de los cristianos en Oriente no no soy capaz de hablar de la alianza con el Estado de Israel porque eso ya tocaría ya con la geopolítica y no es mi especialidad sin embargo me doy cuenta en el terreno que cada vez más nuestras luchas son las mismas que las de los judíos yo estoy en varios grupos en París tres grupos muy importantes en los que estamos toda la élite de los pensadores en París y siempre hay una mayoría de judíos algunos cristianos que luchan contra el el walk contra las medidas locas que se están imponiendo como por ejemplo un niño de cinco años puede decidir que puede decir cambiar de sexo sin que estén de acuerdo sus padres entonces con los judíos estamos en este tipo de luchas entonces creo que va a haber un acercamiento porque bueno estamos muy cerca en el fondo creo yo señora del sol mi pregunta tiene que ver que aunque si perdemos el poder o ya lo hemos perdido nos quedan instituciones de poder o de influencia dentro del mundo cristiano por ejemplo universidades las conocéis porque usted ha sido profesora y piensa que estamos utilizando mal a este poder las universidades católicas siguen formando cristianos convencidos que podrían ser testigos o hemos renunciado a ser distintos no puedo hablar sobre la situación de de España porque no la conozco puedo hablar de Francia sé que ver una cruz así sería imposible en Francia creo que en Francia hay cuatro o cinco universidades católicas bueno unas cinco las demás universidades no son cristianos incluso yo he estado en una universidad pública no hay mucha elección en una universidad pública no podía decir que yo era cristiana pero las universidades cristianas siguen defendiendo el cristianismo no para nada ni las escuelas cristianas en las escuelas cristianas en Francia al menos no se obliga a los niños a ir a catequesis tienen que ir a escuchar una historia de las religiones no van a misa van a misa si quieren pero en general hay un puñado que va a misa porque los niños no quieren ir a misa entonces no no podemos considerar que sean instituciones que difundan y que tengan un espíritu misionario al menos en Francia así es la situación muchas gracias yo hablo en español en español perdón muchas gracias me ha gustado mucho me ha parecido muy provocadora no sé si tanto como una enmienda a la totalidad pero desde luego provocadora para pensar a fondo en el tema que nos ocupa me gustaría entender bien cuando ha contrapuesto el poder al testimonio digamos la conquista al testimonio entender bien qué es lo que entiende por testimonio porque yo no sé si he entendido bien digamos a la altura también de la cita de Pegui que me ha parecido muy interesante también hasta qué punto un testimonio entendido simplemente como una digamos en el plano ético como coherencia moral si no he entendido mal está a la altura de la situación que nos ha descrito en ese sentido también aunque he visto diferencias con Rothreger entiendo un punto también de coincidencia sobre la importancia no tanto de reconquistar espacios de poder sino de bueno proponer una experiencia cristiana que dé testimonio la pregunta es en qué consistiría ese testimonio consiste en existir en que uno existe como en coherencia con sus creencias yo tengo casos conozco casos muy concretos a mi alrededor y ver a la gente vivir cambia las mentalidades vemos que por ejemplo yo soy madre y si la vida no es concreta no existe veis que por ejemplo en las parejas hay dificultades pero la gente si conocéis a alguien que sigue estando con su pareja hasta el final no es infiel los niños lo ven y los demás también todo esto se ve perfectamente todo lo que hace se ve no hace falta hablar mucho solo lo importante es hacer y yo tengo ejemplos a mi alrededor que se han convertido al cristianismo porque veían a algunas personas hacer ciertas cosas entonces creo que es muy importante no nos damos cuenta pero es mucho más importante hacer que decir no sé si contesto bien a su pregunta muchas gracias habéis dicho que la situación actual se caracteriza no por el totalitarismo soft sino porque por la minoría cristiana pero acaba de decir que existen leyes locas que se están imponiendo que en Francia no se puede poner una cruz en una universidad sabéis que la cultura se va imponiendo la gente la gente que cree en esta religión se ve un poco apartada de la sociedad y para mí es una prueba de este totalitarismo soft entonces me gustaría entender por qué usted dice que no existe este totalitarismo soft veo muy bien de lo que está hablando usted porque porque yo misma conozco esta manera de sentirme apartada incluso en mi propia familia pero me niego en comparar esta palabra para un régimen en el que hay que tener cuidado en lo que yo hago un régimen donde la policía puede llegar a tu casa y llevarte a tu cárcel sin ningún juicio y esto son cosas distintas yo en mi caso me veo apartada de mi familia pero puedo decir lo que pienso puedo escribir en la prensa estoy invitada puedo existir y no soy la única entonces conservemos la palabra totalitarismo para ciertas cosas porque si no va a perder su sentido bueno eso es lo que pienso yo muchas gracias la pregunta es para Chantal va a ser en español quería preguntarle si en este estado de cosas en esta situación de crepúsculo de debacle de la cristiandad o mejor dicho del catolicismo y se va a saber si no he entendido bien por confirmarlo si su postura es de resignación de aceptación de esta lo que usted ha denominado como una disolución del catolicismo en las religiones protestantes y las iglesias protestantes y por lo tanto que tiendan al secularismo y por lo tanto abrazar o aceptar esta religión de la emanencia que se está imponiendo esta sería mi pregunta muchas gracias no estoy a favor de la resignación para nada no quiero abandonar mi religión ni hacerme protestante no creo sin embargo y sobre todo no adoptar tampoco el paganismo pero no necesitamos resignarnos podemos seguir siendo una minoría existir y estar confiar en nosotros pero lo que me lo que me preocupa mucho es la actitud del clérigo creo que el clérigo se está portando mal en la situación actual y me pregunto si el clérigo no se ha resignado y creo que estamos muy solos frente a eso ¿qué ocurrió? creo que hay un problema demográfico de edad es muy complicado el clérigo que tiene mi edad y que está desapareciendo está muy incómodo frente al clérigo muy joven muy tradicionalista Gustave Martelé era un gran amigo mío muy marxista y cuando le decía que como jesuita iba a ser sustituido por legionario del Cristo y me miraba como diciendo que no quería verme más y yo creo que eso me preocupa esta incomodidad pero no estoy resignada estoy preocupada y no creo que tengamos que resignarnos bueno voy a intentar en español quiero agradecer agradecerle en mi aniendo bueno tus comentarios doña de sol porque yo temo a veces no por la bueno por la sociedad pero también por la religión mismo por nuestro catolicismo y el ciertos como decirlo ciertos posibles daños que el catolicismo de guerra cultural puede hacer a la religión por ejemplo tengo un conocido que salió de la iglesia dejó la iglesia porque dijo que la iglesia católica estaba demasiado metida en asuntos políticos que ha perdido el sentido verdadero de la religión así que no sé si puedes comentar algo de eso del daño que podemos hacer a nuestra misma religión si invertimos su relación con la cultura con la sociedad no sé si me explico la lucha cultural dentro de la iglesia siempre ha sido un problema ha sido un problema en los años 60 70 cuando parte de la iglesia se había unido a una forma marxista residual y hoy es un problema todavía cuando en París instituciones católicas como los Bernardinos me ocupé mucho de esta corriente por ejemplo se muestran adeptos del arte contemporáneo eso plantea problemas es parte de los problemas de los clérigos de los que estaba hablando antes las instituciones de la iglesia ya no saben dónde están cómo colocarse si tienen que consentir ciertas cosas a la época en la que estamos o si tienen que mantenerse en su postura y quizás eso les va va a hacer de la iglesia una la va a mantener más todavía en su carácter minoritario entonces las disputas los conflictos culturales están dentro de la iglesia misma y eso no es nuevo una pregunta para la señora del sol piensa ha hablado de del testimonio y mi pregunta es creo bueno si me puede contestar de nuevo si piensa que hoy se puede ver el testimonio de alguien o se puede interpretar el comportamiento de alguien en función de sus intereses si esta persona es egoísta y si hay coherencia y luego quería saber si en su reflexión ha pensado en el final del tiempo lo que sería como una peste la guerra también la peste con el coronavirus la guerra con Ucrania todo esto va a desembocar va a dar lugar a una crisis de la civilización y también de la vida en la vida en la tierra usted que piensa de esto en cuanto a la primera pregunta el caso en el que yo estaba pensando era un jefe de director de empresa muy importante y cuando te das cuenta de que es una persona honesta que se encarga de sus hijos de su mujer que es alguien totalmente muy humilde normal y si te das cuenta de que es así porque es cristiano pues el testimonio de alguna manera tiene mucho sentido y yo creo mucho en eso en el peso de este testimonio igual soy idealista y en cuanto a la segunda pregunta creo que la guerra que estamos viviendo es terrible porque conquistar un país así eso nos trae de nuevo a la vida terrestre a la vida de los humanos a los nacionalismos y es probable que viviremos esto con China también tendremos problemas tenemos que salir de nuestro idealismo de nuestra idea del gobierno mundial una idea totalmente loca esto no puede existir cada territorio tiene que defender sus intereses y no sólo la moral universal y los intereses existen el nacionalismo existe porque los seres son diversos y la diversidad es algo bueno por eso el ejemplo de Babel muestra que la diversidad es algo bueno y es humano es algo humano es la diversidad es buena porque es nos hacemos todos las mismas preguntas por qué tengo que morir pero las respuestas son distintas entonces las culturas son distintas siempre habrá guerras yo creo que es algo normal la peste la guerra el cambio climático todo esto bueno yo creo que el cambio climático habría que habría que saber exactamente lo que está ocurriendo es seguramente hay cambios pero como hoy es una religión nadie puede cuestionar el GIEC entonces es una religión si fuera una ciencia podría haber debates y parece que no se puede debatir no sabemos lo que es cierto lo que no es muy complicado por supuesto hay algo pero qué por ejemplo los refugiados climáticos nos hablan de millones de refugiados climáticos pero otros dicen que que no no es cierto entonces y no no pueden decir su opinión entonces es algo muy complicado yo creo es una pregunta para Chantal para Chantal del Sol ¿cómo explica usted que aquí en España creo que en Francia también existen nuevas escuelas católicas que existe una lista de espera para los alumnos para que quieren entrar en estas escuelas y son escuelas que van a educar con valores cristianos y eso no es contradictorio porque por una parte nuestra sociedad es casi laica y somos una minoría pero es una minoría importante que quiere conocer aprender las bases del cristianismo que piensa usted de eso no sé cómo es la situación en España pero en Francia tenemos una minoría cristiana católica gente que va a misa podemos considerar que es el 8% más o menos y esta minoría es muy entusiasta quiere que sus hijos sigan siendo católicos es gente que van a todas las manifestaciones católicas que compran los periódicos católicos que van a apuntar a sus hijos en las escuelas católicas entonces las pocas escuelas que quedan no es suficiente para esta minoría son una minoría pero como las escuelas católicas van desapareciendo no son suficientes y entonces se llenan y en Francia yo me ocupo de mucho de este tema en Francia tenemos escuelas de pago es decir que la gente pagan dos veces pagan sus impuestos para escuela pública y las escuelas para sus hijos para tener una escuela católica y faltan pero no porque esta gente sea muy numerosa sino porque estas escuelas faltan realmente hay muchas escuelas católicas en las que hay una lista de espera desde hace mucho tiempo y a pesar de todas las políticas que van en contra de los católicos del gobierno actual ¿cuál es el porcentaje de católicos en España? el porcentaje de gente que se reconocen que se reconocen puede ser una cultura no como gente que practica su religión y yo creo que hay una base muy extendida entonces creo que en España todas estas políticas asombrosas del gobierno cuando Zapatero se introdujeron medidas totalmente que iban en contra por ejemplo el matrimonio homosexual la eutanasia la liberación total del aborto son medidas que se habrían rechazado por el pueblo español si se hubieran hecho un referéndum entonces creo que aquí la situación es algo distinta a la de Francia yo creo que aquí el dejar hacer de los católicos el gobierno la política ha podido imponer medidas que iban en contra de la voluntad del pueblo español son tal del sol lleva desde las 10 de la mañana atendiendo a distintos medios de comunicación creo que ha hecho cuatro entrevistas luego ha encadenado con esta conferencia nosotros le agradecemos mucho por supuesto su participación su esfuerzo y creo que hay que despedirla con un aplauso y también con un recuerdo para Dalmacio negro que no ha podido estar